Un cordial saludo a todos a Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Todo, absolutamente todo sobre el magnesio. Durante muchos años y ya décadas la gente ha utilizado el magnesio como un mineral de resguardo, un mineral que verdaderamente nos puede mejorar la salud si es que lo sabemos utilizar porque el magnesio tiene sus contraindicaciones, tiene sus indicaciones y es importante que usted lo conozca para que lo pueda saber usar. Así que un like al video, un gran cariño para usted, dele like al video para que YouTube le pueda mostrar más adelante algún video que tal vez le permitan ver porque hoy en día ya la OMS ha entrado a querer limitar la información que usted reciba porque probablemente le vaya a hacer daño a su salud. Así que no use mucha sustancia natural, probablemente le cause daño, use drogas, use sustancias que causan efectos secundarios, que causan pérdidas de la memoria, daño renal, daño de hígado y no sustancias naturales que verdaderamente lo pueden regenerar y mejorar el cuerpo humano. Así que like al video, por cierto es una sátira, vamos a utilizar el magnesio para todo y vamos a aprender para qué sirve. Un gran saludo aquí a Sahara Centeno, a Betty González, me saluda gente desde Perú, en fin, de todos lados para no perder mucho tiempo, no me voy a quedar aquí hablando de saludando porque vamos a avanzar para que podamos nosotros aprender sobre todo sobre el magnesio. Primero que nada, doctor, ¿qué es el magnesio? Porque no mucha gente lo conoce. El magnesio es un mineral, es un mineral como el calcio, como el boro, el silicio, como qué sé yo, como el yodo que el cuerpo tanto necesita en el organismo y el magnesio es un mineral que yo le voy a explicar por qué es tan fabuloso y por qué usted siente tantos beneficios cuando lo consume. Si necesita un buen magnesio de buena calidad con tres diferentes tipos moleculares de magnesio para que haya una buena absorción, una buena acción y una buena, digamos así, utilización del magnesio en su organismo, busque el magneside en doctorlandivar.com o en finelandvitamins.com. ¿Por qué el magnesio ha causado tanto furor en el mundo entero? Como parte de este video que dice todo sobre el magnesio, yo le voy a explicar. El magnesio es un mineral relajante, un mineral que ayuda a que el cuerpo humano pueda mantener un buen equilibrio nervioso, hace con que pueda la persona estar más estabilizada. ¿Y eso en qué lo ayuda a usted? Bueno, si usted está tranquilo, relajado, usted tiene el sistema nervioso equilibrado, entonces el cuerpo va a poder funcionar de manera correcta. La digestión va a poder absorber, la respiración va a poder respirar, el corazón va a poder bombear, la tiroides va a poder funcionar, la circulación, los nervios, todo en el cuerpo se equilibra siempre y cuando usted no abuse del consumo del magnesio porque se puede pasar al otro lado también con el consumo de magnesio porque es un relajante del organismo. ¡Ay, doctor! Yo no le creo a usted, usted es un mentiroso porque el magnesio a mí me han dicho que es un mineral, que no hace eso. Yo le voy a mostrar estudios que le voy a probar que sí es cierto. La asociación del magnesio, dice acá, justamente para mejorar o su asociación con el estreñimiento. Hay mucha gente que tiene problemas de estreñimiento y cuando se causa el estreñimiento, cuando la persona come mucho pan, mucho trigo, mucha pasta, que por cierto, en la pirámide nutricional de los Estados Unidos, lo primero que dicen que usted tiene que consumir mucho, mucho, mucho es pan y curiosamente es lo que más a uno le enferma, diabetes, constipación, estreñimiento, problemas. Por eso yo digo, habrá que confiar en las fuentes acreditadas porque al final de cuentas hasta ahora le han venido fallando demasiado. Entonces, ¿el magnesio qué hace? El magnesio ayuda a liberar y a mejorar la constipación, el estreñimiento. Por eso la gente que lo toma y ya tiene magnesio, le causa diarrea porque le acelera mucho la digestión, relaja la digestión, hace con que la digestión funcione más rápido y por ende también vaya funcionando, vaya eliminando las heces que usted tiene acumuladas en el cuerpo. Like al video. Pregunta, acá tengo una pregunta. Primer beneficio entonces, relaja el sistema nervioso, ayuda a la digestión, acelera la digestión para que usted pueda ir al baño todos los días y eso le va a mejorar muchísimo la salud porque usted va a edificar, va a eliminar la basura, las toxinas que tiene metidas en el cuerpo. Si necesita algo para combatir el estreñimiento, busque el laxiprune, el magneside, el metathyroid, todo eso y deje de consumir mucho carbohidrato. Ana Medina me dice, doctor, yo tengo un problema de tiroides, ¿será que lo puedo consumir? Buena pregunta, vamos a ir a investigar si verdaderamente sirve o no y lo tengo justamente aquí un estudio para mostrarle. Dice, niveles severamente bajos de magnesio están asociados a aumentos de riesgo en la tiroglobulina, se llama un anticuerpo. Es un anticuerpo donde el cuerpo marca la tiroides y las defensas van y atacan la tiroides porque la tiroides está enferma de alguna u otra manera. Y curiosamente la gente que tiene menos magnesio se ve que parece que también aumentan los factores de tiroglobulinas y se empeora la situación. Así que si usted tiene problema de tiroides, es muy beneficioso que usted consuma magnesio porque también le va a ayudar a mejorar la salud de la tiroides. Va a evitar que usted empeore su sistema inmunológico, tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo y mucho más, porque el magnesio ayuda también a que esa tiroides vuelva a funcionar, a mejorar y curiosamente es uno de los minerales que la tiroides también necesita para poder reaccionar. Si necesita algo para la tiroides que tenga magnesio, busque el metathyroid. Si tiene tiroiditis de Hashimoto, ayúdese a algo que desinflame el cuerpo como el Kirk U Health. Si necesita algo natural que pueda desinflamar, mejorar y activar y hacer con que usted mejore también el melatonin, metathyroid y Kirk U Health de Finland. Pregunta, acá tengo una pregunta, por favor me la pasan, me dice, vamos a la pregunta, muy interesante. Me dice, Lucy Román, doctor, ¿será que puede servir para el dolor de espalda? Si el dolor de espalda es causado por una contractura muscular, por un estrés que usted tenga, por un problema nervioso, tal vez de mucha carga, por así decir, nerviosa, sí le va a ayudar. Si su dolor de espalda es por artritis, espondilitis anquilosante, por problemas tal vez de daño nervioso, neuropatías, por problemas de otros tipos, el magnesio no le va a ayudar. Por eso es importante entender para qué sirven las cosas. Voy a hacer un curso de medicina natural para todo el que quiera suscribirse, inscribirse el año que viene. Y ahí sí vamos a ver enfermedad por enfermedad, mineral por mineral, sustancia natural por sustancia natural, hierbas, vitaminas, probióticos, todo. Es una información que no termina nunca. Es increíble. Vengo dos años preparándolo. Like al video. No voy a decir mucho porque después amanezco muerto, pero ahí va, ahí va, para que ustedes lo sepan. Like al video. Número dos. Número tres. El magnesio, me estoy pensando yo nada más, en fin. El magnesio ayuda también con el sueño. Doctor, ¿por qué ayuda con el sueño? Porque es un relajante. Relaja, equilibra los nervios para que usted pueda descansar. El magnesio puede ayudar a que usted descanse. Hay mucha gente que sufre de problemas de presión alta, irritabilidad, problemas nerviosos, insomnio. Y el magnesio puede ayudar. ¿Por qué? Porque fue lo que yo mencioné al comienzo. Relaja el sistema nervioso, calma el sistema nervioso para que usted descanse. El magnesio es lo contrario al calcio, por cierto. Si usted tiene esa pregunta, tal vez en su cabeza. El magnesio es un antagonista, así se llama en medicina, del calcio. Donde hay calcio, tiene que haber magnesio para que haya un equilibrio. El calcio excita el sistema nervioso y el magnesio relaja el sistema nervioso. Y los dos se cancelan y hacen un equilibrio. Por eso se necesita tomar calcio y magnesio para los huesos. Doctor, ¿también ayuda los huesos el magnesio? Sí, señor. Si usted no lo sabía, ahora se lo voy a mostrar. Voy a buscar justamente aquí este estudio rapidito. Por si usted tiene problemas de huesos donde están débiles sus huesos, se están decalcificando, tiene problemas de huesos de cualquier tipo, el magnesio le puede ayudar. ¿Por qué? Porque es un antagonista del calcio y el calcio necesita de magnesio para poder calcificar los huesos. Ahí está el estudio, lo pueden leer después ustedes y van a ver que van a poder observar que eso es algo cierto. Si necesita algo para los huesos que le pueda ayudar, tal vez a que el cuerpo pueda ayudarse a calcificarlos, busque el Bone Ultra, busque el Extra Flex y el Kirk You Health de Fineland en drlandivar.com. Aquí está el Kirk You Health, el Extra Flex. Pregunta. Vamos a la pregunta, por favor. Me dice, me dice acá, vamos, me dice, Meli Luis, doctor, ¿en qué horario se debe tomar? Buena pregunta, excelente. Si el magnesio es un mineral que calma y relaja, ¿a qué hora cree usted que debería tomarlo? ¿Por la noche o por la mañana? ¿Verdad? Si usted está por la noche, se va a relajar, va a ir a descansar mejor. Si usted lo toma por la mañana, cuando tiene que estar activado para ir al trabajo, con alegría, con fuerza, con ánimo, el magnesio no se debería tomar por la mañana. Lo mismo sucede con las hierbas, las frutas, las verduras, los suplementos. Entonces, cada suplemento, cada hierba, cada fruta, cada verdura tiene su momento para tomarlo porque corresponde a un momento en el que el cuerpo está más encendido, más apagado, con una hormona, con otra. Y eso va funcionando para que el organismo vaya curándose en vez de dañarse. Número 5, 6, 7, 8. El magnesio, aquí viene otra vez lo mismo. Doctor, ¿el magnesio será que ayuda a la epilepsia? Sí, señor, ayuda a la epilepsia. ¿Por qué? Porque es un mineral tranquilizante, relajante, estabilizante. Todos los antes que usted pueda imaginar, el magnesio le puede ayudar. ¿Puede el magnesio y su suplementación reducir los ataques de epilepsia? Dice una hipótesis, ¿verdad? Este es un estudio que es una hipótesis y de hecho es real. Lo pueden usar, lo pueden utilizar, les va a ayudar. Yo le doy, justamente acabo de terminar una consulta con un paciente que estaba padeciendo de autismo y de epilepsias y la persona ya ha mejorado en tres meses un 50%. Con suplementos alimenticios, con minerales, con vitaminas. Uno de ellos, magnesio y siempre yo les doy el neuromatrix. Y si es autista todavía, el free out. ¿Dónde está el free out? Aquí está, free out. Eso le doy para que el cuerpo se pueda apoyar, mejorar, ¿verdad? No curar, porque no puedo decir eso, pero sí apoyar, mejorar, reestructurar, que tenga las vitaminas la persona, ¿cierto? ¿Ok? Así que ahí lo tienen. Like al video. Pregunta, otra preguntita, por favor, pásenmela. Me dice acá. Me dice, Elizabeth Sánchez, doctor, ¿será que se le puede dar a los niños? Se puede, claro que se puede. Si usted no le está dando verduras a su hijo o al niño, ese niño necesita de magnesio. Con seguridad, 100%. Otra pregunta, vamos acá. Me dice, Hortensia Salas, doctor, ¿será que sirve para el dolor de las articulaciones? No mucho, la verdad. ¿Para qué? Es más, hablando de eso, cuidado con el magnesio y los daños renales. Si usted tiene daño renal, si usted tiene problema de riñones, no tome magnesio. Ay, doctor, ¿por qué? Pero si el magnesio es tan bueno, tiene sus contraindicaciones también el magnesio. No puede tomarlo usted con daño renal, porque lo que usted está comiendo, está tomando, se le va a acumular en el cuerpo, el riñón no lo va a poder orinar y usted va a tener un desequilibrio de minerales en la sangre y le va a causar problemas de salud. Así que si usted tiene daño renal, no tome magnesio. Si usted está muy cansado, agotado de tanto tomar magnesio durante tantos años, ya no tome magnesio. Córtelo, sáquelo de su vida, porque usted está demasiado desequilibrado. Si usted tiene, por ejemplo, mucho sueño, mucho cansancio y tal vez sea por el excesivo consumo de magnesio, córtelo. Si usted está tomando magnesio y tiene diarrea, córtelo. Si usted está tomando magnesio y está demasiado tranquilo, córtelo, tome calcio para elevarlo un poquito más, para subirle la presión. Si usted tiene presión alta, yo, por ejemplo, tengo presión baja y yo no tomo magnesio. No tomo, porque yo como mucha verdura. No tomo magnesio, no me hace falta. Córtelo, hay gente que no le gusta que yo le diga esa verdad, porque quieren seguir tomando magnesio, porque escucharon un doctor, una doctora por ahí que les decía que el magnesio tienen que tomarlo hasta que se muere la persona. Todos los días y en cantidad, cuidado con los desequilibrios. Usted desequilibra el cuerpo, el cuerpo no va a funcionar bien. Like al video. Pregunta, vamos a la pregunta. Me dice, todo sobre el magnesio, todo sobre el magnesio. Yolimar mojolón, 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 doctor, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Tómelo conscientemente. Por ejemplo, yo siempre lo receto, el magnesite, una cápsula por la noche durante seis meses sin problema. Después de ahí usted vea cómo está el organismo. Está tranquilo, está bien, se siente bien, necesita más, necesita menos, ¿verdad? Así se hace, así se hace. Si necesita algo, por ejemplo, para estar tranquilo, para el metabolismo, porque se engorda, lo mismo con el Appleizer, lo mismo con el Revival. El Revival C se puede tomar toda la vida, si quiere, porque es algo para la piel. El Revival C, el Eternity, para no envejecer nunca, también para la piel, lo mismo. Ahí está el producto. Like al video. Pregunta, vamos acá. Me dice, me dice claramente, doctor, yo lo tomé y me solucionó el problema de los calambres. Claro, porque puede ser calambres por falta de potasio, por falta de magnesio, por falta de calcio. Puede haber falta de algún mineral y le ocasiona calambre. Y el magnesio también puede ayudar con la ansiedad. No la cura la ansiedad, no la cura, pero sí la ayuda. Algo más efectivo que eso para la ansiedad todavía, los ataques de pánico y mucho más, más efectivo, ayuda muchísimo. El Passion Calm, el Neuromatrix, el Metathyroid y las idas al baño todos los días. Like al video. Pregunta, última pregunta y me voy porque me tengo que ir ya. Me dice Amelia Gutiérrez, doctor, sí, sí, dicen que sirve para recuperar la vista, ¿es cierto? No, eso no es cierto. Nada que ver. No es cierto, eso no es cierto, para nada. Nada, el magnesio que puede ayudar a mejorar la circulación, para mejorar la vista, ahí sí. Pero de que pueda ayudar con alguna vitamina directamente, algún nutriente, alguna luteína, cesantina, alga marina, no. No, 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 para nada. Algún aceite de pescado, no, para nada. Like al video hasta el día de mañana, si os quiero un gran cariño, un gran abrazo, gracias por estar presente. No se olvide compartir estos videos, marcar esa campanita, que apriete esa campanita para que puedan aparecer los videos seguidos, porque, en fin, un gran abrazo a todos y que Dios los bendiga.